Esta fue la casa de Luis Miguel Valle hasta el año pasado. Este sábado la visitará por primera vez vistiendo colores diferentes al rojo y negro. El volante del Municipal Pérez Celedón sabe que volver a ese terreno de juego tiene algo especial. Pues bonito, en el Morera Soto siempre es lindo jugar, siempre hay buen ambiente y bueno, ahora como rival creo que también va a ser algo bueno y un partido que la verdad me gustaría mucho jugar. La victoria es lo único que pasa por la cabeza de Valle. Los generaleños ocupan un buen resultado. Ellos están ahí en el tercer lugar, menos puntos que Guapiles y para nosotros acortar la distancia es muy importante para la clasificación. Así que es un partido en el que iremos a tratar de hacer un buen partido y buscar los tres puntos. Valle tomó regularidad en los últimos cuatro partidos donde partió de titular jugando en tres de ellos el partido completo con el campeón nacional.